Hola, ¿qué tal? Muy, pero muy buenos días. Un gusto, como siempre, que usted nos acompañe en este espacio informativo. Mi nombre es Adam Mitre, son siete de la mañana en punto, y estamos transmitiendo por televisión en canal setenta y uno de ICI, cincuenta punto seis de televisión abierta en San Diego. También le recordamos nuestro portal, la página www.sintesistv.com.mx, ahí también puede ver noticias todo el día, y también nuestra programación completamente en vivo. Tenemos activas todas nuestras redes sociales, incluyendo Facebook Live. Nuestro equipo técnico el día de hoy, en dirección de cámaras, Belinda Saavedra, Miguel Bañales en BTR, Alejandro García, ingeniero de audio, nuestro máster Francisco Barrasa, en el estudio Eva Figueroa y don Fernando Paz. Con esta pues información, si le parece, iniciemos directo con nuestro avance. Gobierno del Estado analizará licencias de construcción otorgadas en zonas de riesgo, sobre todo en laderas. Buscarán nuevas inversionistas para Sky Baja Tren si empresa licitadora no cumple. Sesenta por ciento de la exportación se realiza a través de Otay, es por ello que el Consejo Coordinador Empresarial pues señala la reparación del carril de exportación. Activistas aseguran que el actuar de agentes del Instituto Nacional de Migración en la ciudad, en Ciudad Juárez, fue deplorable. Estaremos hablando sobre el tema. Locales en playas tendrán veinte por ciento menos de ganancias previstas para Semana Santa. Esto de acuerdo a las estadísticas de Canaco. Le dimos un avance a lo que tendremos en estos cincuenta minutos, ahora nos vamos directo con la información financiera. ¿Qué es lo que sucede a nivel interbancario en esta cotización del peso mexicano frente al dólar? Amanecemos de la siguiente manera, a la compra diecisiete con noventa y uno, a la venta y dieciocho pesos con noventa y cuatro centavos. A la compra en casas de cambio en la frontera, diecisiete con sesenta, a la venta diecisiete pesos con noventa centavos. Debido a todo lo que está sucediendo con las lluvias en la ciudad de Tijuana, el gobierno, el gobierno estatal, estará analizando las licencias de construcción otorgadas en zonas de riesgo. Esto, por supuesto, también incluye en las zonas de laderas y de riesgo. El consejero jurídico del gobierno de Baja California, Juan José O. Méndez, mencionó que el código penal de la entidad establece delitos contra el desarrollo urbano con una pena máxima de nueve años de prisión al servidor público que haya expedido licencias o autorizaciones de construcción en contra del atlas de riesgo o de la propia planificación urbana de la localidad. Asimismo, dijo que esta misma sanción es aplicable a las personas o encargados de obra que se beneficiaron de estas autorizaciones. El funcionario explicó que trabajan en conjunto con el Ministerio Público para analizar bajo qué circunstancias se autorizaron las edificaciones en las zonas de riesgo. Hasta nueve años de petición al servidor público que haya expedido alguna licencia, autorización para la construcción de obra o para el desarrollo de cualquier acción de urbanización en contravención al atlas de riesgo o en contravención a los planes o programas de desarrollo urbano correspondientes. Y esta misma sanción se aplica a aquellas personas que utilizan este tipo de autorizaciones licencias en contravención al atlas de riesgo, a los programas y llevan a cabo cualquier tipo de obra. En este sentido nosotros coordinadamente con la con el Ministerio Público, con la Fiscalía General del Estado, llevamos a cabo el análisis de todas las licencias que se autorizaron, quién las autorizó, cuándo se autorizaron y bajo qué circunstancias se autorizaron. Fue a acudir a cualquier agencia de la Fiscalía General del Estado a presentar las denuncias correspondientes y nosotros nos haremos allegar. La presidenta municipal de Tijuana, Montserrat Caballero, ha señalado que pues las malas decisiones del pasado son las que han provocado los deslaves de las estructuras. Es nuestro compañero Fabiana Redondo. Ante el inminente colapso del edificio ubicado en el fraccionamiento a la sierra, la alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero, señaló que este tipo de situaciones ocurren debido al mal trabajo realizado por gobiernos anteriores. Mencionó que se encuentran a la espera de que el deslave ocurra para poder llevar a cabo la limpieza y aseguramiento de la zona, con el fin de que los ciudadanos no se vean perjudicados más allá del tráfico que se pueda generar. Pero en el caso de lo que nos compete a nosotros, estamos esperando poco a que se vaya, conforme se va a ir derrumbando, porque es inminente que se derrumbe, vamos a estar limpiando, limpiando continuamente y evitando que los ciudadanos vayan a sufrir un percance. Y una vez, ahí sí, no podemos determinar qué hacer hasta que se caiga. Claro, nosotros tenemos muy bien detectados lo que se tiene que hacer. Esas construcciones fueron al amparo de González Cruz. Lamentablemente hay muchos gobiernos irresponsables, nosotros tenemos responsabilidad y en esa responsabilidad no estamos preocupados por las finanzas y por otro lado estamos contentos de que llueve. No puede ser un problema para Tijuana la lluvia, no puede ser. Tenemos que hacer más fluviales, tenemos que hacer mejor infraestructura, porque tiene que llover. O sea, realmente es ilógico que queramos que no llueva. Además, agregó que si bien es imposible no dar permisos de construcción, lo harán de manera regulada con el fin de evitar más accidentes en futuras estructuras. Hizo énfasis en que los expertos señalan que se deberían empezar a realizar más construcciones verticales. Bueno, es imposible no dar permisos de construcción. Aquí viven más de dos millones de personas y todos quieren una casa, ¿no? Entonces, atentaría contra tus derechos humanos si te dijera ya no hay permisos para que construyas su casa. Eso es una cuestión que tiene que seguir, pero tiene que seguir regulada. Y los expertos son los que nos dicen que hay que vivir en edificio, que hay que vivir, hacer más edificios porque ya no tenemos espacio para habitaciones horizontales. Entonces, una cosa muy importante es estar revisando. La ciudad tiene que crecer y hay algo muy, muy importante. Las finanzas sanas que tenemos es debido a que la gente ha pagado su predial. Por otra parte, el presidente de Canadé y Tijuana, Javier Ibarra, mencionó que en los años en los que se ha construido la ciudad se han encontrado malas herencias, las cuales deben atenderse. Por ello, están trabajando para hacer estudios preliminares y otorgar permisos de construcción honestos. Tijuana, al tener 133 años de desarrollo, de no existir, a existir ahorita en la ciudad, prácticamente es una generación. Todo esto se ha hecho en esa generación. Tiene herencias. Y esas herencias datan desde los 90, desde los 95, que se empezó a desarrollar la ciudad. Y actualmente se tienen que atender. Lo que sí les puedo garantizar es que actualmente, tanto los socios Canadé y como las autoridades, estamos trabajando para hacer ciudad de manera responsable. Con los permisos, estudios preliminares, expertos, que tienen que ver en la parte de hacer nuevos proyectos. Desafortunadamente, varios de estos proyectos tienen ya tiempo atrás y no se concluyeron con esos cuidados. Las autoridades recomiendan a la ciudadanía manejar con cuidado ante el deslave en el fraccionamiento a la sierra para evitar accidentes. Informó para Síntesis Noticias, Fabiana Redondo. Muchas gracias a Fabiana Redondo por esta nota. En otros temas, de acuerdo al gobierno del estado, se buscarán nuevos inversionistas para Sky Baja Tren. Si la empresa licitadora no cumple de continuar estos retrasos con el inicio de la construcción del tren elevado, Sky Baja Tren, de la empresa Jeca, Railway Corporation, del gobierno de Baja California, buscarán nuevas inversionistas para concretar el proyecto durante esta administración, aseguró la gobernadora de la entidad, Marina del Pilar Ávila. La mandataria estatal dijo durante su conferencia que si la compañía no cumple con el plazo estimado para el arranque de la obra, buscarán capitalistas serios que quieran apostarle al tren elevado que conectará a la garita de San Isidro con playas de Rosarito. El año pasado, el gobierno del estado anunció que la construcción iniciaría en diciembre del dos mil veintidós, sin embargo, no ocurrió. El proyecto original contempla la construcción de ocho estaciones distribuidas a lo largo de más de veintiún kilómetros entre ambas ciudades. Vamos a la vida, ¿no? Yo creo que evidentemente, y sí decirnos, aquí queremos inversionistas serios que cumplan con los compromisos y pues que ayuden a mejorar las condiciones de movilidad de la ciudad. Como gobierno estatal, yo le doy instrucciones de que empecemos a buscar inversionistas, proyectos que nos ayuden a pues a seguir encontrando alternativas de movilidad para la ciudad. A ver, nosotros somos facilitadores de las inversiones que se traduzcan en mejoramiento para la ciudad. Es una inversión muy, muy importante la que se está haciendo en este en este proyecto. Entonces, las puertas están abiertas para los que quieran acercarse. Les ponemos un compromiso, ¿no? Este, de entregar el apoyo de inicio al proyecto al estado, ya sean estos camiones como lo que se comprometió, que la fecha, pues no, no nos han entregado. Entonces, no nos vamos a esperar. En la ciudad de Tijuana, de acuerdo al Consejo Coordinador Empresarial, el sesenta por ciento de las exportaciones se realizan por la garita de Otay. Es por ello que resulta de suma importancia la pavimentación de la calle doce, señaló Carlos Jaramillo Silva en el día de su toma de compromiso como presidente del Consejo Coordinador Empresarial dos mil veintitrés dos mil veinticuatro. Mencionó que la movilidad en el sector empresarial es muy importante, por lo que la reparación de este carril de exportación fue uno de los primeros temas que buscarán tratar con el gobierno debido a la importancia económica que representa para Tijuana. Además, agregó que el ochenta y cinco por ciento del crecimiento de la ciudad se ha dado por empresas que ya se encuentran en la región a través de lo que ha ayudado a incrementar el número de importaciones también en la ciudad. Y obviamente el tema de movilidad es un tema indispensable, ¿no? No nada más para el transporte masivo, pero también el transporte de carga. Como hemos hablado anteriormente, el ochenta y cinco por ciento del crecimiento industrial de esta ciudad se ha dado por empresas que ya están aquí. Esto significa que siguen creciendo los volúmenes de exportación. Por ello era tan importante la pavimentación de calle doce del canal de exportación. Eso fue uno de los primeros temas que entramos, porque definitivamente el sesenta por ciento de todas las exportaciones de este estado serán por otario. Y para ello, el carril de exportación y la calle doce eran de vital importancia para que puedan salir las mercancías y el crecimiento de los ciudadanos. Son siete de la mañana ya con once minutos. Vamos a hacer una pausa comercial. Que esté con nosotros. Ya regresamos. Gran Hotel Tijuana le brinda a usted la experiencia necesaria y los recursos para ofrecer un evento exitoso. Con más de once espacios disponibles, le ayudaremos a seleccionar el lugar perfecto para su presupuesto y objetivos. Desde opciones de montaje, entretenimiento y decoración detallada a cargo de nuestro equipo profesional de eventos. Su ubicación céntrica y su amplio estacionamiento hacen la Gran Hotel el lugar ideal para todo tipo de eventos sociales, así como seminarios, conferencias y eventos de negocios. su nombre es Luis y su vida cambió hace un año igual que la de muchas personas más que recibieron el apoyo del gobierno de Baja California. Y ahora ellas y ellos pueden cumplir sus sueños y los de sus familias. Desde el primer día comenzamos con el corazón por delante, apoyando a los más vulnerables, con un presupuesto de más de 563 millones de pesos. En coordinación con el gobierno federal, seguimos trabajando con el corazón por delante. Encuentra los ahorros de cuaresma en El Florido, a barrotes y carnes. Seis en el sello hogar, 845 mililitros, gratis, un atún dorado de 130 gramos, a 39.90, ¡qué barato! Pulpa larga de res, 129.90 al kilo, ¡qué barato! El Florido, a barrotes y carnes. Hacienda Santa Verónica es una opción única de hospedaje en Baja California, con una ubicación privilegiada en el poblado El Hongo y un entorno natural con instalaciones rústicas. Ofrece 61 habitaciones complementadas con los mejores servicios y amenidades, como alberca, spa y damazcal, áreas deportivas y recreativas, restaurante, estacionamiento gratuito y más. Visita Hacienda Santa Verónica. Gracias por seguirse informando en Cíntesis AM. Y mire, en unos minutos más estaremos charlando con la licenciada Darenka Carballo, es director de Fundación Gaya, y sobre lo que está sucediendo en Ciudad Juárez con la muerte, desgraciadamente, de 39 personas, 39 migrantes. Pero antes, vamos a ver esta nota, este reportaje de nuestro compañero Antonio Maya, que habla precisamente sobre lo que opinan los activistas, pues la mayoría, por no decir todos, opinan que lo que sucedió con el Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez fue deplorable. Grupos migrantes de Tijuana consideraron que el actuar de los agentes del Instituto Nacional de Migración en el Centro de Detención de Ciudad Juárez, donde fallecieron 38 personas, fue deplorable debido a que no permitieron que los migrantes se pusieran a salvo. El director del albergue Juventud 2000, José María García Lara, comentó que la tragedia ocurrida en ese municipio evidencia el desconocimiento por parte de las autoridades gubernamentales respecto a las necesidades de las comunidades migrantes, ya que el incendio de colchones inició como parte de una manifestación por las condiciones de hacinamiento en las que se encontraban. García Lara lamentó lo sucedido esta semana en Ciudad Juárez, al mismo tiempo que invitó a las autoridades federales a revisar sus protocolos de actuación ante estos escenarios. Esto que sucedió en Ciudad Juárez, es muy lamentable que haya un mal comportamiento por parte de las autoridades de ese lugar, las que brindó migración, ahí están circulando varios videos, de lo cual se da uno cuenta que hace falta, hace falta creo que inyecten recursos económicos, pero que también capaciten a lo que son a los agentes de migración en todo lo que es derechos humanos, pero principalmente en el caso de atención en los lugares a donde son retenidos la comunidad inmigrante de otros países. El activista Sergio Tamay hizo un llamado al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a que se documente sobre la realidad que viven los grupos migrantes al momento de transitar por el país, en busca de mejorar sus condiciones de vida, ya que en la mayoría de las ocasiones son violentados física y mentalmente, tanto por las autoridades como por grupos criminales. Pues yo quiero pedirle, hacer un llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador, que no le están informando, no le están informando como la situación, inclusive le quieren ocultar, ¿cómo es posible que un presidente de la república, cuando declara sobre esta situación, de repente dice que fue en un albergue? Pues seguramente el funcionario más cercano le dije que era un albergue, ¿y qué va a ser un albergue? Ese es un centro de detención, le llaman centro de detención, pero es una cárcel vil, y son espacios muy reducidos, asesinados, vean el de Mexicali cómo está, las zonas de aquí de Tijuana, no se digan las otras zonas de la frontera. En tanto que Gladys Estrada, de nacionalidad guatemalteca y activista, dijo que el presidente de su país, Alejandro Yamatey, debe generar políticas sociales y económicas para que las personas no salgan de su país en busca de un mejor futuro, ya que de esa forma se podrían evitar tragedias como la sucedida en Ciudad Juárez, donde 29 de las 38 víctimas provenían de Guatemala. Guatemala se encuentra de luto este día, porque fueron 29 migrantes guatemaltecos los que fueron quemados como ratas, encerrados bajo llave con un candado, solo porque pedían agua. Ellos estaban pidiendo agua. Señor presidente, con todo respeto, yo, Gladys Lorena Estrada, representante de organizaciones de guatemaltecos en Estados Unidos y aquí, y Red Migrante Guatemalteca, que por favor, póngase los pantalones y otorgue buenos trabajos a los guatemaltecos para que no tengan necesidad de emigrar. Los grupos migrantes aprovecharán la visita del mandatario federal el próximo viernes, para entregarle una serie de peticiones en pro de mejorar las condiciones de las personas que buscan solicitar asilo a Estados Unidos. Para Síntesis Noticias, informó Antonio Maya. Muchas gracias, Antonio Maya, por esta entrevista, estas voces que se hacen sobre lo que sucedió en Ciudad Juárez. Y precisamente para seguir hablando en torno a esto, está con nosotros vía videoconferencia la licenciada Darinka Carvallos, directora de Fundación Gaia. Darinka, ¿cómo estás? Muy buen día. Muy buenos días. Un saludo a todo el equipo de Síntesis. Gracias, Dar. Muchas gracias, Darinka. Y bueno, me gustaría también saber tu opinión. Tú eres abogada, ayudas, apoyas a a a migrantes de diferentes nacionalidades en cuanto al tema legal en nuestro país. ¿Qué opinas sobre lo que está sucediendo, lo que sucedió en Ciudad Juárez? Primeramente, un profundo pésame a todas y cada una de las familias quienes están viviendo esta situación tan penosa y tan triste. ¿Qué opino, Ada? Tú sabes, tú nos conoces, conoces nuestra labor. Estos espacios de privación de la libertad simple y sencillamente no deben existir. Me uno a las voces de mis compañeras, de mis compañeros y de otras organizaciones religiosas, civiles, nacionales y en otras partes trascendiendo fronteras, donde llamamos no solamente a las autoridades a ser destituidas, inhabilitadas, no solamente al titular del Instituto Nacional de Migración, sino a todos y cada uno de los representantes de la política migratoria en México. Nos han quedado muy mal durante una década, una década que tengo yo elaborando este tema. Estos espacios de privación de la libertad no son albergues, no son cárceles tampoco, como también se ha estado viralizando en redes sociales. Son espacios de privación de la libertad donde las personas extranjeras, en este caso desplazadas, son detenidas sin más procesos, sin tener conocimiento de si van a estar 38 horas, 72 horas, 15 días o 60 días. Estas privaciones ilegales de la libertad y bien lo saben, jueces, magistrados y autoridades federales no deberían existir. Evidentemente no tienen las necesidades, no se brindan las necesidades específicas en el tema de salud, son espacios de hacinamiento. Ya tuvimos un caso en el año 2020, se presentaron muchísimos amparos, tenemos criterios federales en contra de estos espacios, en contra de estos hacinamientos y una vez más tenemos 40 fallecimientos, 39 fallecimientos y creo que los representantes federales deberían ser simple y sencillamente destituidos e inhabilitados. Estamos de lujo. Darika, hablando, digo, en teoría se está investigando el tema, se habla de personas implicadas en todo ello, ¿no? Algunos de seguridad privada, pero desde tu punto de vista, por ejemplo, incluso hay una persona que fue detenida incluso portando documentos legales, o sea, es decir, no se está llevando los protocolos adecuados, ¿qué opinas sobre esto en temas legales? Nunca se han llevado los protocolos adecuados y efectivamente hay personas detenidas que por alguna u otra situación han perdido sus visas por razones humanitarias o con otras calidades migratorias que por alguna u otra razón no los portan consigo cuando son detenidos en las calles, a sabiendas de que hay un sistema donde se puede identificar esa información. Entonces, por supuesto que no hay protocolos de detención ni en este estado, ni en el estado de Chihuahua, ni en ningún espacio de la República Mexicana. Son arbitrarios, hay negligencia, hay muchísima corrupción. La verdad es que esos espacios, desde mi opinión, desde mi perspectiva, simple y sencillamente deberían de cerrarse y no volver a abrir sus puertas. Ese sería el punto, ¿no? Darinka, en Baja California, digo, esto sucedió en Ciudad Juárez, pero podría suceder en cualquier otra parte, en cualquier otro estado, incluyendo el nuestro. ¿Qué es lo que urge? Ustedes conocen al pie de la letra este tema migratorio. ¿Qué hace falta? ¿Qué se propone, vamos, para mejorar todo esto? Una vez más volvemos voluntad política. Una y otra vez se nos ha dicho los migrantes no son votos. El tema migratorio está abandonado. Tentemos a los titulares, tanto del Instituto Nacional de Migración, como de la Secretaría de Gobernación, como de la Secretaría de Relaciones Exteriores, desligándose de sus responsabilidades, no haciendo, la verdad es que, penosas declaraciones públicas, por decirlo menos, hay tanto adeudos que se tienen. Desde mi perspectiva número uno, estos espacios de privación de la libertad deberían de cerrarse. No hay más. Si una persona es detenida, se tiene que investigar, se tiene que confirmar si efectivamente su calidad migratoria en territorio mexicano no está documentada, porque eso es una indocumentación, no es un delito, no está dentro del Código Penal, no debe de haber una pena de privación de la libertad. Punto. No hay más. No son delincuentes, son infracciones administrativas. Técnicamente eso es. Tenemos a personas privadas de la libertad en incertidumbre jurídica por tiempos indeterminados, privadas de la libertad en espacios absolutamente que atropean sus derechos humanos. Marinka, por último y a manera de acusar, de pronto nosotros como sociedad desconocemos cuáles son estos acuerdos o en qué consisten estos acuerdos que tiene nuestro país con Estados Unidos y que de pronto terminan en este tipo de hechos. ¿Nos podrías ayudar a entender, o sea, México por su legislación, cómo es este proceso legal? Si alguien llega o intenta cruzar sin documentos, ¿qué procedería? ¿Qué pasa en México? Pues creo que es más que evidente. México parece ser este espacio donde estamos a merced de la política migratoria estadounidense, donde me detienes a todo extranjero, pero es un tema de porofobia, no a todo extranjero que tiene la posibilidad económica de ingresar a Estados Unidos bajo otros medios. Única y exclusivamente hemos sido criminalizados, por supuesto que hemos sido criminalizados. La política migratoria en México no solamente le queda mal a nuestros hermanos extranjeros, centroamericanos, sudamericanos e intercontinentales, sino que le queda mal a sus propios mexicanos que intentan buscar una mejor vida en Estados Unidos, que vienen de regreso tras una deportación, tras un retorno forzado también. Entonces, la política migratoria históricamente le ha quedado muy mal, no solamente al mundo entero, sino a los mismos mexicanos. Y hemos tenido evidencia de que hay éxitos con otras nacionalidades porque la comunidad se ha unido, no propiedad ha hecho su trabajo. Creo que ahí está, ahí está el punto, ¿no? Darinka, pues te agradezco como siempre por tu tiempo, Darinka, algo más que quieras agregar. Yo también coincido en que de pronto estamos desinformados, vamos, opinamos cosas muy duras en redes sociales sin conocer realmente lo que está sucediendo en otros países de nuestra región, ¿no? Totalmente el cierre. Vamos a exigir el cierre de estos espacios de privación de la libertad. Exigimos la inhabilitación de estas autoridades federales, inhabilitación de institución y de manera personal pido que la ciudadanía, de la ciudadanía, la comunidad, se siga uniendo a la red de apoyo a personas que se encuentran en condición de movilidad humana por desplazamiento forzado. Hacemos todo lo que es posible a través de plataformas de la sociedad civil para que precisamente este sistema que esté en contra de este tipo de migración, en este principio migratorio, pueda estar en México de forma documentada, que pueda acceder a todos sus derechos, ellos, ellas y sus familias, ya sean niños, niñas y adolescentes, menores no acompañados, mujeres embarazadas, la comunidad indígena, la comunidad LGBT, por favor, únanse a cualquier organización donde ustedes se sientan en confianza porque no nos van a detener. Todo esto no nos puede detener. Perfecto, pues Darinka, gracias por tu tiempo. Darinka Carballo es directora de Fundación Gaia, estamos hablando sobre esto, este acto que sucedió desgraciadamente en Ciudad y si nos lo permites, seguiremos en su momento hablando sobre los resultados, sobre qué es lo que pasa, ¿no? Después de que escuchemos las voces de las asociaciones civiles. Muchas gracias, Darinka. Muchas gracias a Darinka Carballo. Hacemos una pausa comercial, que esté con nosotros y regresamos. Plaza Conquistador, en el corazón de Tijuana. Permítenos conquistarte con nuestra variedad de servicios que tenemos preparado para ti. Un ambiente familiar te espera, acompañado de una cálida bienvenida de la mano de nuestros colaboradores. Con un fácil acceso, localízanos en Boulevard Salinas, número 10755. Ven y se parte de nuestra conquista. En Plaza Conquistador. La cuaresma está buena en ley. Encuentra las mejores ofertas y productos siempre frescos, sabrosos para ti y tu familia. A túnel Dorado, 3x33,90. Pasa Gemina, 3x24,90. Pura del Fuerte, 3x22,50. ¡Buena la cuaresma en ley! Matrix, parque de carga aérea y logística de Tijuana. La ubicación geográfica de nuestras instalaciones es un excelente punto estratégico para impulsar los productos entre México, Asia, Pacífico y América del Norte, a través de los cuales se abren las puertas comerciales para los diferentes continentes y oportunidad de negocio para nuevas rutas aéreas. Matrix es el primero y actualmente recinto fiscalizado en la región y cuenta con los permisos y requerimientos necesarios para operar eficientemente. La puerta de México y Latinoamérica a Asia Pacífico. Si usted o algún familiar ha sufrido lesiones por un accidente de automóvil, motocicleta o camión o se lesionó por algún resbalón en una propiedad o establecimiento, asegúrese de ser compensado justamente por las lesiones sufridas por negligencia de otro. En Bankers Hill Law Firm sabemos que lidiar con este tipo de reclamos nunca es fácil. Por eso, en Bankers Hill Law Firm trabajamos para negociar una compensación que realmente cubra todos los aspectos de tu lesión y te ayudamos en cada paso de tu reclamo. Contacta a los abogados especializados en reclamos de lesiones por accidente. Para una evaluación gratis de tu caso, marca al 619-230-03. Ya son 7 de la mañana con 29 minutos y va a cruzar la frontera. Le tenemos el reporte de Garita. Mayisol Parra, muy buen día. Adelante, por favor. Hola, muy buenos días. Bienvenida. Estamos con la grita de San Isidro, que cuenta con 30 puertas abiertas, 90 autos lado izquierdo, 200, 2,000, 150 líneas entry y mínimo en el cruce teatonal. La grita de Yopay cuenta con 10 puertas abiertas, 80 autos en cárceles normales, 150, 2,000, 20 líneas entry y mínimo en el cruce teatonal. Esto es el 5CAM. Muchas gracias, Mayisol Parra, por este reporte. Y mire, seguimos todavía con el tema del activismo de la frontera, de lo que está sucediendo con los muros. Y mire, esta pintura la puede encontrar en el muro fronterizo. Se trata de un beso entre el expresidente estadounidense Donald Trump y John Biden. Está plasmado en una pintura en el muro fronterizo en Tijuana, con lo que las activistas denuncian las restricciones migratorias y la reconstrucción de la barra que Estados Unidos realiza en el Parque Binacional de la Amistad. Esta obra es de artistas mexicanos y la imagen va acompañada con una leyenda que dice Dios mío, ayúdame a sobrevivir este amor mortal. El muro adquiere relevancia tras el incendio que dejó esta semana cerca de cuatro decenas de migrantes muertos en la estación del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez, Chihuahua. La Oficina de Aduana y Protección Fronteriza en Estados Unidos, el CBP, anunció en febrero el comienzo de esta obra impulsada en su momento por Trump y que ahora retomó el gobierno de John Biden, lo que activistas ven como una traición. Y bueno, los artistas son Cris Kuitláhuac y Javier Salazar Rojas, son quienes escribieron esas obras. Ahí está en pantalla también su nombre. Eso es lo que sucede en la frontera. Y bueno, si le parece, nos vamos ahora a noticias nacionales e internacionales. Estados Unidos dará un permiso humanitario a los migrantes que resultaron heridos durante un incendio en un centro de detención en Ciudad Juárez, Chihuahua, que acabó con la vida de 38 personas. Las autoridades estadounidenses están preparadas para usar un permiso humanitario que permita que individuos gravemente heridos reciban cuidados intensivos en centros de salud del país, dijo la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza en un comunicado AF. Varias ONG y organizaciones defensoras de los derechos humanos lamentaron el incendio de la estación fronteriza de Ciudad Juárez que acabó con la vida de al menos 38 migrantes y señalaron al Estado como responsable de las muertes, al considerar que se encontraban bajo su responsabilidad. Los 38 migrantes, cifra oficial, murieron la noche del pasado lunes producto de un incendio en una estación del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez. La Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó en su totalidad los artículos 299 del Código Militar de Procedimientos Penales y 83 del Código de Justicia Militar que facultaban a la Fiscalía de Justicia Militar y a los Ministerios Públicos Militares a solicitar la geolocalización en tiempo real de una persona y a la conservación de datos de los teléfonos móviles de personas sujetas a investigación. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México inició una carpeta de investigación por los golpes que habría recibido un bebé de 10 meses de edad en Estancia Infantil Freinet que se ubica en la Alcaldía Tlalpan. La información de la Fiscalía se da luego de que familiares y vecinos del menor de edad, identificado como Eitan, intentaran hinchar a la maestra responsable. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y responsable del combate al fentanilo del gobierno federal, Rosa Isela Rodríguez, aseveró este miércoles que México no produce las armas que causan decenas de miles de muertes en el país ni produce los precursores químicos que derivan en la crisis de sobredosis que afecta a Estados Unidos, pero sí pone los muertos. La especialista del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM, LUCICIA, consideró que los mexicanos vivimos en una sociedad transfóbica y transodiante que resta derechos y seguridad a las personas del colectivo trans, que genera discriminación, acoso y en ocasiones violencia. El 31 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Visibilidad Trans. La madre activista por el control de armas de Audrey Hale, atacante en una escuela primaria cristiana en Nashville, rogó privacidad después de lo ocurrido diciendo, creo que hoy perdí a mi hija. La madre de Hale suele publicar en redes sociales sobre la necesidad de mantener las armas fuera de las escuelas, angustiada por anteriores masacres. Ella desconocía que su hija tuviera en su poder siete armas y pensaba que no era una persona adecuada para tener armamento debido a los problemas emocionales que enfrentaba. Los fármacos que combaten la obesidad podrían incluirse por primera vez en la lista de medicamentos esenciales de la Organización Mundial de la Salud usada para orientar las decisiones de compra de los gobiernos de los países de ingresos bajos y medios, informó Reuters, la agencia de la ONU. Un grupo de asesores de la OMS examinará el mes próximo las nuevas solicitudes de inclusión de fármacos y en septiembre se publicará una lista actualizada de medicamentos esenciales. El Papa Francisco se encuentra ingresado desde la tarde de este miércoles en el Hospital Gemelli de Roma por problemas respiratorios y de corazón, por lo que permanecerá la noche en el hospital. Si bien la oficina de prensa del Vaticano anunció que su tasado al hospital se trataba de algunos controles anteriormente programados, el diario italiano El Corriere della Sera publicó que fuentes del hospital informaron que el pontífice llegó en ambulancia por problemas respiratorios y cardiovasculares. El gran jurado que debe decidir la imputación del expresidente Donald Trump por un pago a la actriz porno Stormy Daniels a cambio de un silencio va a tomarse un mes de receso, según afirman este miércoles varios medios estadounidenses. Este receso responde a un calendario acordado previamente, asegura el portal politico.com, por lo que no se ha decidido específicamente en relación con el caso de Trump. Nueve militares murieron y nueve más quedaron heridos en Colombia en el ataque más letal de la guerrilla del ELN desde que iniciaron los diálogos de paz con el gobierno en noviembre, informaron este miércoles el presidente Gustavo Petro y el ejército. Petro manifestó en Twitter su repudio total al ataque y convocó a la consulta a la delegación del gobierno en la mesa del ELN, Países Garantes y Acompañantes. Un grupo de empresarios del sector tecnológico, expertos y políticos, entre ellos el empresario Elon Musk, solicitaron en una carta de tono apocalíptico que se suspenda durante seis meses los experimentos con inteligencia artificial. Tanto Musk como especialistas en la materia consideran que pueden plantear profundos riesgos para la sociedad y la humanidad. Incluso aseguran que nadie, ni siquiera sus creadores, pueden entender, predecir o controlar de forma fiable a estas mentes digitales. Ese es nuestro resumen de lo que ha sucedido en México y el mundo, pero regresando a nuestra región, ya está cerca Semana Santa a estas vacaciones, en donde muchos de nuestros paisanos regresan a la zona. De acuerdo a la Canaco, los locales en playas de Tijuana tendrán 20% menos de ganancias previstas para Semana Santa. prevé que los negocios para entrar a la playa y el deslave que se presentó en el cañón del matadero rumbo a playas de Tijuana son algunos de los factores que están afectando. Negocios ubicados en zona de playa verán una disminución en sus ventas del 20% por la prohibición para entrar a la zona, además del deslave que se presentó en el cañón del matadero, señaló el presidente de Canaco, Julián Palompo. Agregó que gran parte del turismo que se espera viene del sur del país a visitar a sus familias durante los días de azueto, quienes también generan una importante derrama económica para el sector comercial. El presidente invitó a la población a no transitar por estas vialidades, a menos que sea necesario, con el fin de que los turistas puedan generar la derrama económica que se espera para estos días de Semana Santa. A quien sí realmente va a afectar esta temporada de Semana Santa va a ser a los que están ubicados sobre la zona de playas. Como está la situación, a ellos sí les pudiera pegar entre un 15 y un 20% la merma en cuanto a ventas para su negocio por motivo de las condiciones en las que se encuentran ahorita las playas de acuerdo al anuncio que hicieron. Y por otro, también el acceso, que es precisamente ahí donde hacemos un llamado a los residentes tanto de playas o de la ciudad de Tijuana y que les den la oportunidad de que tengan un acceso si no libre al 100, cuando menos que sea menos complicado, que sea menos tardado para que quienes vienen y derraman económicamente pues tengan la oportunidad de visitarnos, tengan la oportunidad de venir a apoyar económicamente. Ya se sienta la mañana con 38 minutos. Todos vamos a hacer una pausa comercial y regresamos con más información. Emma Baja French en Granos del Tijuana. La Cuaresma está buena en ley. Encuentra las mejores ofertas y productos siempre frescos, sabrosos para ti y tu familia. Atún El Dorado 3x33,90. Pasa Gemina 3x24,90. Pura del Fuerte 3x22,50. Buena la Cuaresma en ley. Si usted o algún familiar ha sufrido lesiones por un accidente de automóvil, motocicleta o camión o se lesionó por algún resbalón en una propiedad o establecimiento, asegúrese de ser compensado justamente por las lesiones sufridas por negligencia de otro. En Bankers Hill Law Firm sabemos que lidiar con este tipo de reclamos nunca es fácil. Por eso, en Bankers Hill Law Firm trabajamos para negociar una compensación que realmente cubra todos los aspectos de tu lesión y te ayudamos en cada paso de tu reclamo. Contacta a los abogados especializados en reclamos de lesiones por accidente. Para una evaluación gratis de tu caso, marca al 619-230-0330. Nací, crecí y radico en Tijuana. Trabajar en mi ciudad abre un gran abanico de posibilidades, aunque también lleva consigo una gran responsabilidad. Además, permite conocer una amplia gama de costumbres desde aquellas que nacen en cualquier parte de la República hasta del otro lado de la frontera. Y día con día, se presentan oportunidades para aprender, valorar y al mismo tiempo, disfrutar de esta gran ciudad. Informo para Síntesis Noticias, Ivonne Hernández. Muchas gracias por seguirse informando en Síntesis AM. Y miren, nos vamos ahora hasta San Diego, California, en donde hay muy buenas noticias en el trabajo que se realiza en la preservación del ambiente. Y miren, esta semana, el personal de Cuidados de la Vida Silvestre del Zoológico de San Diego anunció el nacimiento de dos cachorros de leopardos de Amur, aumentando la población mundial de este raro felino y promoviendo el trabajo en curso de la Organización de Conservación sin fines de lucro para salvar a esta especie asiática. Los cachorros salieron de su guarida de parto con su madre, Zatka, lo que permitió a los visitantes del zoológico tener la oportunidad de ver por primera vez a los pequeños felinos. En las últimas semanas, los especialistas en el cuidado de la vida silvestre han estado monitoreando de cerca a los cachorros a través de un sistema de cámara remota, analizando su comportamiento y documentando su desarrollo. Ese enfoque inicial de no intervención fue crucial, ya que permitió a los jóvenes vincularse y aprender de su madre. Los cachorros nacieron como parte de una recomendación de reproducción a través del Plan de Supervivencia de Especies de Leopardo Amur de la Asociación de Zoológicos y Acuarios. Cada programa es supervisado por conservacionistas de todo el país y garantiza la diversidad genética y la seguridad de las poblaciones saludables y autosuficientes de la vida silvestre amenazada y en peligro de extinción. Los leopardos de amur están categorizados como en peligro crítico de extinción en la lista roja de especies amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza debido a la tremenda pérdida de su hábitat y la caza furtiva por sus gruesos pelajes manchados. Así que bueno, ahí lo estamos viendo en pantalla. Son excelentes, excelentes noticias. Así que si visita este espacio, pues podrán ver a este par de hermanitos o gemelitos de leopardos de amur. Pero mire, vamos a cambiar de tema, perdón. Vamos a hablar ahora sobre un reconocimiento que se le está haciendo a una chef de la región. Ella es Bianca Castro Serio, es una chef mexicalense. Escuchemos el siguiente reporte. La chef repostera Bianca Castro Serio inició desde hace 23 años en Mexicali un negocio de repostería junto con su abuela, Norma Trenti, y a partir de 2012 su trabajo se dio a conocer a nivel internacional. En un principio su abuela se encargaba de la producción y ella de la decoración. Las recetas, dice, son todas de su abuela, quien falleció a los 91 años en 2022. Y todo lo que se produce se hace en la misma cocina por dos personas. Sí, 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 sí. Todas las recetas son de ella. Yo nada más me he ido a ciertos cursos de ahumados, decoración y todo eso, pero volvemos a sus recetas. Y luego le enseñé a ella cómo usar un deshidratador, una Thermomix, a ciertas técnicas y ahumados, porque también ahumó mucho. Y algunos jarabes que logró cambiar el sabor y la textura como de una aceituna, la convierto en dulce y luego la ahumo poquito. Entonces es un producto sencillo que ves, pero tiene 24 horas de trabajo previamente a que lo llegas a probar. Este próximo viernes Bianca recibirá un reconocimiento en Tijuana como forjadora de Baja California. Y a mediados de abril recibirá otro, pero en Dubái, por su labor en la promoción de la cultura mexicana. Su trabajo la ha llevado a muchas partes del mundo, incluyendo al Vaticano. El viernes recibo un reconocimiento como forjadoras de Baja California y en abril, el 14 de abril, estoy en Dubái, recibiendo un reconocimiento por la promoción que he hecho de México en el mundo. Porque ya he cocinado para el papa en el 2018, estoy en muchos eventos de caridad, de charity y beneficiencia aquí en Estados Unidos, California. Los Ángeles y he competido en el Nacional y en el Mundial de Barbecue en Houston y en Memphis. Aún y cuando ha conocido varios países del mundo y a personalidades destacadas, asegura que su mayor satisfacción es saber que el postre que comió uno de sus clientes le provocó una respuesta emocional, ya sea porque recordó a alguien o un momento especial de su vida. En una comida dijo, el postre es el tercer acto de una obra de teatro y la mala experiencia puede arruinar todo el trabajo. Y como chef repostera, sabe cuál es su responsabilidad. He sido muy afortunada, como les digo, he estado dando conferencias, cocino, eventos y todo eso, pero de repente mi cliente que llega y llora en una cena de maridaje porque probó algo que le recordó a alguien, pues obviamente te llena el corazoncito. Como siempre les digo, un repostero es como leer un libro, yo soy el final del libro y si le riego, pues arruine todos los capítulos previos, pero ya al final de cuentas es como cuando sales a una obra de arte, una obra de teatro y te aplaude, es como la gratificación. Y sí me ha tocado que la gente llore porque recuerdan a su abuela o a alguien y si les digo que cocinaba con mi abuela hasta hace un año, año y medio. Comentó que recientemente recibió en Mexicali a miembros del Consejo de Culinaria Mexicana y los llevó a conocer su ciudad y las características que hace de la capital del estado de Baja California una ciudad especial. Sobre el futuro, afirmó que seguramente la llevará fuera de Mexicali porque sigue enfocada en promover en todo el mundo a México y a la ciudad que la vio nacer. Le aconsejo a los votantes de los 250 mejores restaurantes de México y vinieron a recorrer y todo eso y que conocieran un poco más mi lugar y mi lugar de origen y Mexicali y todo lo que tenemos para ofrecer. Entonces ahorita estoy enfocada como en promover un poco más mi trabajo y mi lugar de origen que somos muy diferentes al resto del estado y pues siempre vienen proyectos nuevos y diferentes que estamos trabajando pero ya es fuera de Baja California. En Mexicali con edición de Fernanda Mesa, para Síntesis Noticias, informó Heriberto Reyes. Muchas, muchas felicidades a la chef Bianca Castro por todo su trabajo y esfuerzo. Pero mire, regresando a la ciudad de Tijuana y hablando de gastronomía, se está organizando el Tacotón. Todo esto es en beneficio de los niños con cáncer. Serán 20 establecimientos los que participen en esta tercera edición del Tacotón a fin de contribuir con el tratamiento de niñas y niños con cáncer que son atendidos en el Hospital General de Tijuana. Este próximo 31 de marzo, cuando se va a realizar la tercera edición, estos 20 establecimientos se van a sumar a la causa con algunas de sus especialidades a beneficio de los pequeños. Luis Naranjo, fundador del evento, señaló que tras conocer uno de los proyectos para recaudar fondos y visitar las estancias del patronato en su labor, quedó convencido de que podía sumarse la causa y se dio a la tarea de organizar el Tacotón a fin de brindar una esperanza de vida a los menores diagnosticados con cáncer. El patronato justamente fue un evento muy similar, pero de pizzas. Un amigo que se llama David Isus, de Hornero Express, organizó un pizzatón y se me hizo una muy buena causa, y me acuerdo que ese día le escuchamos los artistas a todos los colaboradores, a raíz de ahí quise conocer el patronato que venimos con cáncer en el Hospital General de la Estancia, y yo creo que después de conocer la estancia y de conocer la expresión, me informa lo de lo que era, y bueno, justo ahí cuando la invitación se encuentra abierta para la ciudadanía en general para que acudan a cualquiera de las taquerías el próximo 31 de marzo, porque con ellos se apoyará a los pacientes de oncología pediátrica. Hay un encomen y tienen estos pacos que van a ser los que se van a donar y aportar el patronato, no hay muchas opciones, son 22 marcas, en Tijuana y en Estados Unidos, pero en estas 22 marcas hay algunas que traen más de patos responsables, entonces, además de hacer cinco opciones de los comercios, son los que les voy a apoyar y pues también invitarnos a otros emprendedores, empresarios o negocios a que se sumen a este tipo de actividades, habrá algunos que a lo mejor le pichan otra cosa de la oficina y habrá otros que quieran ganar algo parecido y si no tienen la oportunidad de ir a consumir por su parte era directamente a los patronatos y buscar los fondos. Y mire, hablando ahora sobre este programa de regularización de los autos chocolate, como se les conoce, el Ayuntamiento de Mexicali ha recibido 126.6 millones de pesos del programa. Las expectativas de ingresos para el Ayuntamiento a través del programa de regularización de autos de procedencia extranjera son muy altas, tomando en cuenta que el ingreso correspondiente a enero fue de 2.8 millones de pesos. Desde que arrancó el programa a la fecha, el Ayuntamiento de Mexicali ha recibido 126.6 millones de pesos, un monto que corresponde a lo recaudado hasta el 31 de enero de ese año, así lo dio a conocer el director de Obras Públicas del Gobierno Municipal, quien además agregó que el programa arrancó con mucho auge y que con el paso del tiempo ha disminuido y como ejemplo dio las cifras de enero, por eso es difícil hacer proyecciones y más con la ampliación que se hizo. Mira, la expectativa ha variado mucho, ¿no?, porque esto empezó con un auge, como ustedes han observado, bueno, nosotros hemos observado también, pues, de mucha demanda, ¿no? Ha ido bajando esa demanda que es lo que hemos estado viendo y tan es así que en el mes de enero nada más el recurso que llegó fue de 2.8 millones de pesos. Entonces, no tenemos cómo se va a comportar y sobre todo en esta ampliación que se hubo. En cuanto al destino de esos recursos, anunció que ya están por licitarse algunas obras que, gracias a que se amplió su alcance, incluyen programas de bacheo, de nueva pavimentación y de rehabilitación de vialidades. Ya se pueden hacer trabajos de rehabilitación, reconstrucción y todas las actividades que se pueden hacer en los pavimentes. En ese sentido, ya se propusieron algunas obras de rehabilitación que próximamente les vamos a informar para ya empezar, de algún momento dado, en la licitación de estos. Entonces, una pausa comercial, tenemos una invitación que hacerle para que visite Plaza Agua Caliente en las Torres de Tijuana, en donde su seguridad es muy importante, por ello cuentan con todos los protocolos establecidos de higiene para su bienestar y el de su familia. Vive la gran experiencia en Gran Hotel Tijuana, sobre todo ahorita que vienen las vacaciones de Semana Santa. Vamos a hacer una pausa comercial, que se con nosotros ya regresamos. La población de residentes permanentes en los Estados Unidos continúa creciendo mientras millones de inmigrantes elegibles a naturalización no toman los pasos debidos para hacerse ciudadanos. No te quedes atrás. La naturalización ayuda y facilita tu vida social y económica. Si tienes alguna pregunta para averiguar si eres elegible para naturalización, contacta a los abogados especializados en Bankers Hill Law Firm. Marca ya al 619-230-0330 para una evaluación gratis de tu caso o contáctanos en línea. Bankers Hill Law Firm. Comunicación, confianza y respeto. Hacienda Santa Verónica es una opción única de hospedaje en Baja California, con una ubicación privilegiada en el poblado El Hongo y un entorno natural con instalaciones rústicas. Ofrece 61 habitaciones complementadas con los mejores servicios y amenidades, como alberca, spa y temazcal, áreas deportivas y recreativas, restaurante, estacionamiento gratuito y más. Visita Hacienda Santa Verónica. Matrix, parque de carga aérea y logística de Tijuana. La ubicación geográfica de nuestras instalaciones es un excelente punto estratégico para impulsar los productos entre México, Asia, Pacífico y América del Norte, a través de los cuales se abren las puertas comerciales para los diferentes continentes y oportunidad de negocio para nuevas rutas aéreas. Matrix es el primero y actualmente recinto fiscalizado en la región y cuenta con los permisos y requerimientos necesarios para operar eficientemente. La puerta de México y Latinoamérica a Asia, Pacífico. Estamos de regreso en Sintesis AM y nos vamos ahora a nuestro avance deportivo. Calvalo Latino es campeón de la Superliga de Fútbol Rápido en Furati. El equipo de CL consiguió la victoria por marcador de 6-2 ante su similar del Iber 9, en diálogo correspondiente a la gran final de la Superliga de Fútbol Rápido celebrado en Furati, coronándose por primera vez en el encertamen. En las instalaciones de Furati se hicieron presentes los aficionados de ambas escuadras, que apoyaron en todo momento, teniendo mayoría de largos días malos. Sin embargo, Calvalo Latinos tendrá la oportunidad de golpear primero en el marcador para calmar el apoyo de los rivales. Con una gran actuación por parte de Miguel Poito Félix, quien conseguiría un doblete, además de Marco Chárez, quien también anotaría dos goles, terminaría inclinando el partido a favor de Calvalo Latinos. Después llegaría la anotación por parte de Oliver Jiménez y de Cristian Félix para finiquitar el encuentro a favor de los que hoy hicieron color blanco con rojo. Calvalo Latinos ahora goza las mieles de la victoria con un título más en sus vitrinas, alcanzando nuevamente lo más alto en el campeonato de la Superliga de Fútbol Rápido de nuestra región celebrado en Furati. Galgos lideran estadísticas en LFA. Con cuatro juegos de la temporada, ya hay Galgos de Tijuana encabezando algunos departamentos de la Liga de Fútbol Americano Profesional de nuestro país. Dentro de lo más notable es el sector ofensivo, donde el mariscal de campo Trevor Boykin se encuentra liderando los pases completos con 75 y yardas por pase con 1000. Como único jugador que ha alcanzado al menos 70 enlaces y un millar de yardas, solo un touchdown superando a Jeremy Lamar con 10. Por otra parte, Eldridge Massington también tiene 77 pases recibidos, encabezando en yardas por recepción con 447 y 6 anotaciones por aire, en lo que va la temporada, siendo pieza importante después de la rotación que tiene con Terence Williams, quien también se encuentra en el top de yardas con 303 y 3 ingresos a las diagonales. Los tijuanenses tendrán en agenda este domingo 2 de abril el encuentro ante Gallos de Querétaro, pactado en un juego a las 5 de la tarde, removido para dar tiempo suficiente para la desmantelación del escenario para el concierto de Ricardo Ajón acabará este viernes. Luchadores de Baja California consiguen el oro de cara a Panamericanos. Los talentos deportivos obtuvieron cuatro oros y una plata. Ahora se perfilan a los Panamericanos. Los deportistas de luchas asociadas de Baja California regresaron con cuatro medallas de oro y una plata en la convocatoria a la Selección Nacional para Eventos Internacionales en categorías mayor, escolar, cadete y juvenil. En el Complejo Deportivo Flores Magón de Oaxaca se recibió el pasado fin de semana el Clasificatorio Nacional de Luchas Asociadas, avalado por la Federación de Medallistas de Luchas Asociadas FEMELA, en donde Baja California compitió con cinco talentos dirigidos por el entrenador Cristóbal Fraga, siendo una de las delegaciones con mayor proyección y talento de cara a las selecciones nacionales. Muchas gracias, Giovanni Guerrero, por este avance deportivo. Y ahora nos vamos al pronóstico del tiempo. Nos encontramos en el Frente Frío número 46, el cual se extiende al noroeste de Baja California, ocasionando los pronósticos de lluvias, el descenso de las temperaturas y los fuertes vientos. Por eso, precisamente, tendremos este próximo jueves un clima lluvioso con una máxima de 15 grados. De hecho, las lluvias van a estar durante casi todo el día y se terminarán por la noche. Llegamos a mínimas de 8 para después continuar este próximo viernes y sábado, con máximas que llegarán hasta los 17 grados. Aumentará un poco la temperatura para el próximo sábado y mínimas hasta de 7. Por último, este próximo domingo, máximas de 16 y mínimas hasta de 7 grados. Así que hay que estar bien al pendiente de los comunicados que lanza Protección Civil y la Secretaría de Educación para ver si mañana habrá suspensión de clases. Se esperan lluvias un poco más fuertes para el condado de San Diego. Igual va a llover durante casi todo el día este próximo jueves, llegando a máximas de 14 grados y mínimas hasta de 9. Viernes, sábado y domingo, las máximas oscilarán entre 15 a 16 grados, con bajas que podrían llegar hasta los 7 grados por la noche. Más pronósticos de lluvia para el Pueblo Mágico de Tecate este próximo jueves, con máximas que llegarán a los 10 grados. Eso quiere decir que el ambiente se va a sentir muy fresco. Mínimas que podrían llegar hasta 5 y, de hecho, en lugares cercanos a esta ciudad, se espera que las temperaturas bajen hasta 3 grados. Para este próximo viernes, sábado y domingo, las máximas van a aumentar un poco. De hecho, como pueden ver, viernes y sábado se elevan a 18 grados y mínimas que tocan hasta de 1 a 5. Por último, el domingo, máxima 16 y una mínima de 5, también acompañados todos estos días de vientos fuertes. Y llueve en Mexicali este próximo jueves. No habían tenido ellos pronósticos de lluvia, pero al parecer estas comienzan a manifestarse con máximas de 20 grados y mínimas de 10. Eso quiere decir que van a tener un clima húmedo. Bien revisado un clima con intervalos de nubosidad y sol a ratos, con máximas que estarán desde 24 a 28 grados y bajas entre 7 a 10. Por último, el domingo se nos despejan los cielos. Tendremos una máxima de 31. Eso quiere decir que habrá un aumento de temperaturas. El ambiente se va a sentir calientito y llegaremos a mínimas de 12. Lluvias más intensas pasan por la zona costera de Rosarito este próximo jueves. Protéjense bien porque va a llover bastante y fuerte. Máximas que llegarán a los 14 grados aparte va a ser mucho frío y mínimas hasta de 10. Por último, este próximo viernes, sábado y domingo las máximas oscilarán entre 14 a 15 con mínimas igual de niveles muy bajos, fríos, como pueden ver, de 9 a 10 grados centígrados. Para el puerto de Ensenada se registran lluvias moderadas con ráfagas de viento que podrían tocar hasta 46 kilómetros por hora este próximo jueves. De hecho, las lluvias van a estar durante casi toda la madrugada. Parte de la mañana se extienden hasta la tarde y terminan por la noche. En cuanto al tema de la temperatura, tendremos todavía niveles muy bajos, como pueden ver, máximas de 15 y mínimas hasta de 9. Para este próximo viernes y sábado las máximas oscilarán entre 16 a 17 grados con mínimas que tocan hasta 6 grados centígrados. Igual por la noche, eso quiere decir que por la mañana y por la noche tenemos el ambiente más fresco. Climas parcialmente nublados y también para este próximo domingo con máximas de 16 y bajas hasta de 8 grados. Bien, ¿qué opinan de estos nuevos pronósticos? Hasta aquí terminamos y bueno, como recomendación, pues evite estar lo menos posible fuera de casa y abríguese muy bien. Por mi parte es todo. Yo soy Avisión Almada y los dejo en el noticiero. Que tengan un excelente día. Muchas gracias, Alison. Gracias también a ustedes por acompañarnos. Cuídense mucho, cuídense a su familia. Está lloviendo. Nos dejamos en compañía de Hola California. Nos vemos mañana a las 7.